Conciudadanos, funcionarios de la Administración Pública de la Ilustre Municipalidad de Quiquijapa, Amigo. El progreso, es decir, la vía hacia el mejoramiento del nivel de vida y del bienestar de los seres humanos es que ha sido siempre una meta de común coincidencia en los procedimientos económicos y políticos de casi todos los países del mundo. En consecuencia, la ordenación del territorio no es un resultado en sí mismo, sino un instrumento, una asistencia al servicio de empeños generales como son el desarrollo, el uso conveniente y proporcionado de los recursos y la prosperidad o sostenimiento de calidad en la existencia de todos y cada uno de nosotros. Esta ordenación impone su juicio a partir del principio de emancipación y autonomía de los pueblos, apuntando fundamentalmente a su historia, su instrucción y su lenguaje, y se radicaliza en el concepto de que cualquier conglomerado no alcanzará su máxima plenitud económica, social o cultural mientras continúe en un estado habitual de dependencia. La meta, entonces, no es una división o participación, sino una tendencia hacia virtudes mayores, ya que ninguna organización o estructura social debe obstaculizar la vida particular de las demás, despojándolas de su soberanía y autonomía y, en consecuencia, de la práctica plena de sus competitividades. La división administrativa de Ecuador en provincia tiene su origen en la época de autoridad española. En aquel entonces, el hoy territorio republicano estaba dividido en los gobiernos de Quito, Guayaquil, Cuenca, Aé y Mayna. Luego de la anexión de la presidencia de Quito a la Gran Colombia, el 29 de mayo de 1822, hubo la necesidad de una organización interna de los llamados distritos de la Nueva Nación, Venezuela, Colombia y Ecuador. En este periodo, entre la Gran Colombia, se dieron algunos cambios en el territorio ecuatoriano. Quedó dividido en tres departamentos, Ecuador, Azuay y Guayaquil, cada uno subdividido en provincias y estas, a su vez, en cantones. Luego de marcada la independencia de la Nación, el 24 de mayo de 1822, lo que hoy conocemos como Ecuador, formó parte de la Gran Colombia con el nombre del Departamento del Sur. En virtud de ello, al crearse las principales provincias de nuestro país, se crea la provincia de Puerto Viejo, el 2 de agosto de 1822. Mas con esta creación, no estuvo personería jurídica, ya que estaba regida por un juez político que acataba órdenes del gobernador de Guayaquil. Y Pijapa fue parroquia de Puerto Viejo desde agosto de 1822. Los conquistadores españoles la integraron a la tenencia de Puerto Viejo en los primeros años de la conquista del Reino de Quito y tuvo un despliegue notable durante la colonia hasta convertirse en una de las más bollantes ciudades de la región. El texto Nueva Historia del Ecuador de Enrique Ayala Mora reseña que el Senado y la Cámara de Representantes de Colombia se reunieron en Bogotá el 23 de junio de 1824 y aprobaron el 25 de junio de ese año la Ley de Visión Territorial de la Gran Colombia que dio luz a la creación de la provincia de Manaví con sus cantones Porto Viejo, Montecristi y Pijapa. Francisco de Paula Santander fue quien al asumir temporalmente la presidencia de la Gran Colombia puso el ejecútese a la ley y fue él quien dos años después cuando Simón Bolívar anuló la creación de Manaví aludiendo falta de presupuesto insistió en que se mantuvieran las cosas conforme a la ley que había sancionado. Tras la disonución de la Gran Colombia en 1830 los departamentos fueron abolidos quedando tan solo las provincias y los cantones. Actualmente en el nuevo difícil y cada vez más competitivo mundo globalizado y Pijapa prosigue en la búsqueda de sucesos coyunturales que le permitan volver al auge económico que tuvo en el pasado lo que equivale a repetir que es un pueblo cada vez más necesitado de cuidado y consideraciones. De ahí nuestra visión nuestra propuesta y nuestra decisión tenaz y firme de no desmayar en la consecución del enorme objetivo señalado el desarrollo integral de este pueblo que hoy celebra 195 años de cantonización y que requiere más que nunca de un nuevo ordenamiento funcional que lleve su propio sello que no dependa más que de la capacidad de sus administradores y de sus propios grupos sociales para atraer inversiones y generar recursos que le permitan asumir una identidad cultural una personalidad y un modo de ser y proceder que nos distinga por siempre. No es tarea fácil considerando las dificultades de orden presupuestario que en la mayoría de los casos limitan las capacidades financieras y operativas. Sin embargo de ello hemos desplegado y seguiremos haciéndolo durante nuestros cuatro años de mandato serios esfuerzos administrativos políticos y técnicos para ejecutar el trabajo que nos compete con responsabilidad honestidad y eficiencia absoluta. Sin falsas modestias puedo aseverar hoy y siempre que la experiencia que me asiste y el deseo impetuoso de forjar y organizar el progreso de este cantón me autorizan para dirigirme a ustedes más que como alcalde como hombre como persona como miembro de esta sociedad y expresarles con firmeza que en mi administración vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para satisfacer a plenitud las necesidades básicas de Jitijapa y alcanzar grandes objetivos infraestructura física social cultural deportiva y de buen vivir hasta convertirnos en un verdadero referente las claves para este crecimiento tienen su asidero y registrarán su éxito en el desarrollo de una altísima capacidad de gestión que nos va a permitir las coordinaciones y articulaciones adecuadas con otras instancias e instituciones gobierno nacional cuento para ello con un cuerpo colegiado y un equipo de trabajo verdaderamente capacitado para tomar las riendas y emprender en la búsqueda del progreso cantonal con amplitud de criterios técnicos y políticos y con un manejo absolutamente responsable a la hora de tomar decisiones en pro del beneficio a nuestra colectividad como herramienta conjunta de trabajo contamos también con la palabra y el compromiso formal de la prefectura provincial por intermedio de su titular el economista jipijapense Leonardo Orlando Arteaga de impulsar el desarrollo material y socio cultural de jipijapa a través de una colaboración eficaz y una ejecución armónica de las debidas competencias institucionales gracias a los señores asambleístas a Fernando Burbano un distinguido amigo de jipijapa lo que hoy estamos firmando el comodato de una planta para la parroquia américa de aguas residuales es producto de la gestión de Fernando Burbano y lógicamente lógicamente con la posición firme de higos de esta tierra de ir en el camino y tomar acciones que nos permitan realmente llevar a cabo cosas significativas para mi burbano gracias patro y gracias también a la asambleísta Teresa Benavides con ella me he reunido en la corporación y hay un compromiso formal para el conjunto al margen de posiciones políticas siempre que prime el interés nacional y en este caso el interés que tiene jipijapa por direccionar las cosas y poder decirle a la ciudadanía todas vamos por buen camino señores y señoras jipijapenses que sea pues la conmemoración de estos 195 años de cantonización el compromiso conjunto de crecer ya no solo como ciudad o como territorio sino como habitantes de estos cada tarea tomará su tiempo y requerirá su espacio es entonces altamente necesario un poco de nuestra comprensión en la plena confianza de que en la medida que avancemos iremos visualizando los resultados anhelados no estamos administrando el hoy administraremos desde el hoy hacia el futuro el objetivo principal de esta corporación son ustedes nuestro homenaje por tanto en esta fecha cívica es el de enfocar nuestra planificación de trabajo en total beneficio de los ciudadanos con absoluta transparencia y sin buscar el beneficio personal porque lo que importa en las cosas patria dijo el cubano José Martín no es quien lo haga sino que las cosas se hagan el día de ayer fue un día muy especial para el diputado se entregaron por parte del gobierno nacional a través del señor presidente de la república 193 soluciones habitacionales para el diputado para los sectores más pobres de la ciudad sectores vulnerables de diputado lindas soluciones habitacionales reflejando saber que el gobierno nacional tiene condiciones profundas en lo social y destaco algo más gobierno demócrata es un gobierno que trabaja para el pueblo pero dentro de esa manifestación que llega a la ciudadanía de Kiki Bapa a través de hechos concretos pude presentarle al señor presidente de la república tres obras fundamentales para Kiki Bapa el principal problema señores señoras que tiene Kiki Bapa es el agua y de eso está consciente la ciudadanía y las autoridades nacionales provinciales y locales esa es mi preocupación primera en los próximos días vamos a firmar con el banco de desarrollo el préstamo que nos permita contratar los estudios del plan maestro de agua total afiro que al término del año nosotros tengamos los estudios y el próximo año estemos contratando la solución definitiva del agua para el fiscal yo he dicho señores en mis intervenciones y hoy lo vuelvo a ratificar ante ustedes no tiene sentido mi presencia en esta administración si no será solución al problema mayor que vive Kiki Bapa el agua potable señores en esa línea estoy comprometido y están comprometidos los señores concejales del cantón Kiki Bapa hablé también el día de ayer con el cuerpo de ingenieros del ejército y lo acabo de hacer con el ingeniero Bolívar de Entrán representante en este acto de la Senado estoy convocando a estas instituciones a que entreguemos una solución definitiva de la producto nuevo que tiene que ser entregado a la Senagua señor su secretario y posteriormente a la ilusbre municipalidad de Kiki Bapa queremos administrar esa obra superadas las deficiencias técnicas queremos hacerlo para asegurar el líquido vital para nuestra comunidad señor viceminino espero que la próxima semana la próxima semana dejamos noticias por parte del organismo rector sentarnos a conversar y solucionar de manera definitiva ese problema y Kiki Bapa lo requiere con altura con respeto pero con absoluta firmeza esta administración que preside el alcalde Luis Gengón le pide le solicita que demos una solución a este problema señor viceminino pero también planteamos una necesidad sentida para Kiki Bapa el alcantarillado luvial y sanitario y hubo una respuesta inmediata por parte del presidente de la república esa obra cuesta 50 millones de dólares más o menos imposible que la corporación municipal tenga capacidad de endeudamiento para llevar a cabo esa obra solamente a través del gobierno nacional y en este caso porque nos hemos reunido con la secretaría técnica de la reconstrucción de Manaví para que los recursos que existen en esa secretaría estén también a disposición de esta obra sentida y significativa para Kiki Bapa obras de redención y por último Kiki Bapa tiene un hospital un sueño convertir a esta tierra generosa de hombres y mujeres valientes solicitamos hace mucho tiempo hemos venido pregando para que tomen en cuenta que se consuma Manaví y nos entreguen un hospital regional para que sepan Paján por Colópez en el 4 de mayo sin embargo se han dado hechos que contradicen esta posición especialistas en el hospital solo pueden profesionalmente intervenir cuando es un hospital general hablamos con el presidente de la razón y se comprometió públicamente para que el hospital básico de Kiki Bapa pase a ser un hospital general más infraestructura más fama un mayor presupuesto y contar con los especialistas las otras cosas van en la misma dirección tratar de que nuestros recursos con celos con austeridad emplearlos en el bienestar de esta comunidad pavimentación señores vamos a firmar un convenio con el ministerio de obras públicas donde hay un compromiso de entregar un millón de dólares al municipio de Kiki Bapa y la contrapartida será un millón de dólares por parte del municipio de Kiki Bapa para poder pavimentar algunos kilómetros de calle en la ciudad de Kiki Bapa estamos trabajando yo les pido señores un pequeño espacio que me permita posicionar lo que realmente queremos hacer en Kiki Bapa de Kiki Bapa de Kiki Bapa